...de la historia. Valeria, ¿cómo estás, Ángel? Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, un poco más aliviada después de dar el paso. ¿Qué te llevó a hacer la denuncia? Mirá, principalmente no es... Quiero aclarar, porque estaba escuchándolos mientras debatían. Acá no estoy... No es un brote de celos ni nada. O sea, yo tuve el valor de... Tuve mucho tiempo pensando esto y dar el paso porque seguía con una relación inseparable de parte de él porque siempre estaba atrás mío tratando de mantenerme calma, callada para que, obviamente, no dijera nada de lo que me había pasado. Yo en su momento creí que era lo mejor porque pensé que no iba a volver a pasar y porque pensé que yo, no haciéndolo público ni nada, iba a tener mi espacio libre de laboral, de estar en pareja y todo. Yo, en otro momento, cuando he ido al piso de ustedes y en otros canales, obvio, sí, lo negué, pero también hay un montón de cosas atrás que son los miedos y el paso a decir che, tengo que denunciar al papá de mi hija que es una persona pública y quién me respalda atrás, quién me cuida, porque es así. No, y que además va a ser el papá de tu hija toda la vida. Toda la vida. Y que, te juro, realmente sigo amustiada porque di un paso que aún puedo creer. Pero me siento tranquila porque yo te juro que estoy realmente con la verdad. Y me duele en el alma que no se haga cargo de los actos y de todo lo que pasó y de lo que pasé, de todo lo que yo callé. Valeria, a ver, yo la desmentida te la comprendo totalmente. Conozco un montón de gente que fue golpeada y que tiene mucho miedo de decirlo y que ni siquiera a veces puede encontrárselo a su familia. Me imagino que debe ser mucho más difícil todavía buscar al abogado, ir a la justicia y hacer la denuncia y revivir todo eso en una declaración en tribunales que es bastante duro. No sé si todo el mundo fue alguna vez a tribunales, pero remover toda una historia... La vez que voy estoy realmente me siento preparada y estoy tranquila y voy... Es muy difícil, es muy difícil. Para que realmente, Ángel, yo sé que esto lo va a crear porque es obvio que lo va a hacer así. Me lo dijo, me dijeron mis abogados, me lo dijo la gente que realmente sabe del tema y desde el día uno. Pero yo voy a la justicia y tengo fe de que esto va a salir a luz y se va a tener que sentar y decir sí, me equivoqué, porque pasó. En la denuncia vos pedís una perimetral toxicológico y un examen psiquiátrico. Pido todo porque realmente... O sea, ¿tabes por qué pido todo? Porque todo lo que pasó y lo que pasamos, siempre estuve ahí bancándome todo, callándome todo, para que después, digamos, hoy yo no pueda... ¿Entendés cómo te puedo explicar? No pueda tener una... No puedo tener una vida tranquila porque de hecho hasta diciembre él me seguía llamando por teléfono, me llevaba de viaje, me tenía de acá, me decía, sí, con Mare está todo bien. Yo tenía que llamar a los programas y decir, no, es mentira. Hasta te juro... Llegué a hablar hasta con el chato por teléfono y decir, no, es mentira, porque lo tenía él al lado, ¿me entendés? O sea, y esas cosas le se hacía porque lo tenía todo el tiempo al lado mío. De ideas te llamaron para ver si era verdad todo lo que se hacía. El chato Prada un día lo llamó a él y él me dijo, no, quedate tranquilo, vale, está acá conmigo y le pasa el teléfono así de prepo y, o sea, lo tenía al lado. ¿Qué iba a hacer? Te iba a decir, no, sí, la verdad es que es verdad. Estaba sentada dentro de la camioneta con él y la nena. La primera vez que te empuja o que te golpea fue y te arrastra de los pelos, contás vos en la denuncia. Eso fue en octubre de 2014, o sea, un fin de semana. Cuando volvía de un show. Él volvía de trabajar, yo tengo las fotos, las fechas, tengo audio, tengo todo en manos de la justicia y estoy lista, como te decía, a que esto se aclare y se resuelva. ¿Me podés contar, Valeria, el primer episodio, cómo fue? Ay, no quiero hablar mucho de eso ahora, porque encima estoy un poco, estoy en la puerta del jardín de la gorda, ¿viste? Está bien. Nada, o sea, los atendí porque realmente quiero aclarar que nada, no es un brote, se lo yo realmente, ojalá Dios quiera, sea feliz y no lo vuelva a hacer con ninguna mujer, porque es realmente triste que a un tipo te haga callar y te haga el cuentito en el oído todos los días de que no, dale, no va a volver a pasar, así no te falta nada, o sea, la nena. Cuando, ¿entendés? O sea, son un montón de cosas, pasa que nadie las sabe. Valeria, vos hablás en la denuncia de cocaína puntualmente, te pegaba cuando estaba... Eso lo hable también de la justicia y que después... Pero lo que te quiero preguntar, ¿te pegaba cuando estaba drogado o era permanente el acoso y la violencia? No sé la verdad cómo venía, porque yo no conozco las sustancias, o sea, gracias a Dios, pero él venía muy alcoholizado. Y a partir de la denuncia ¿te llamó? No, gracias a Dios, no. A partir de ayer que se hizo público, digamos, no. La verdad es que eso me hizo un alivio para mí porque yo pensé me van a llamar, me van a matar a puteadas como me pasaba siempre, y no. ¿Y qué te dice tu abogado o tus abogados con respecto a la nena? Porque él va a seguir viendo a su hija, obviamente. ¿Cómo van a ser en los próximos días? Obvio, yo jamás me quitaría la posibilidad de ver a su hija, yo quiero que él mantenga una relación... Pero digo, ¿van a tener que arreglar un régimen de visita en la justicia? Es que eso se tendría que haber arreglado apenas me separé. Yo hace dos años que estoy con esto, Ángel. Hace dos años que pido régimen de visita, cuota alimentaria, y todo lo que implica en la ayuda de tener un hijo con él y que desde lo cotidiano. Pero pasa que, bueno, en su momento se arregló un papelito así nomás a favor de él, y bueno, yo como estaba tan necesitada, lo firmé y dije, bueno, está bien, con esto me arreglo. Pero hace dos años firmé un contrato por ocho mil pesos mensuales de, digamos... De cuota. Sí, de cuota. O sea, a ver, estamos en el 2017, hace dos años atrás, firmé por eso. No, y además a Ezequiel le va bien, o sea... Y además que... A ver, no alcanza, es la verdad. O sea, yo no le estoy pidiendo nada más que colabore, porque no es una persona que tiene problemas económicos. O sea, aparte es su hija. O sea, no estoy pidiendo nada que no corresponda, que pueda ayudar, o que no pueda, porque si no puede, yo podría entenderlo. Pero yo sé que él puede. Valeria, te quería preguntar cuáles son, o si es varias, las denuncias que vos haces en contra de él. O sea, tiene que ver con los golpes, tiene que ver con, digamos, si podés enumerar todas las denuncias o la denuncia que le hiciste, digamos, ¿a qué corresponde? Mirá, es a los golpes, a los llamados telefónicos, a cualquier hora de la noche, madrugada, mañana, a las aparec... Él me aparecía en el departamento donde yo vivía, me tocaba timbre, pedía por favor que bajara, se ponía violento... ¿Te amenazaba? Sí, sí, obvio, dale, pendeja, o sea, no voy a repetir nada porque bueno, pero sí, un montón de cosas, chicos, igual, por eso te digo... ¿Y cuándo fue la última vez que te desamarreó, que te pegó? La verdad, la última vez, no me acuerdo ahora, pero sí, me acuerdo la última vez que me llamó, que fue ahora, hace tres semanas, cuando yo le... Antes, cuando la gorda en ese momento se la había dado para que se la lleve a Córdoba y yo le pedí a él que me la trajera, a determinada fecha y me la trajo cinco días después, durante esos diez días que se la veía a la gorda, él no me atendía al teléfono, no hablaba durante dos o tres días con alma yo. Yo le pedía por mensaje de texto, por favor, una vez al día solo te pido hablar con alma. Eso no pasó. Entonces, un día enojada, lo llamo y le digo, escuchame una cosa, ¿vos te parece que yo haciendo la cantidad de veces que te abro las puertas de acá para que te lleves la gorda, cantidades de tiempo que quieras, no me dejes hablar por teléfono una vez al día? Valeria, no sabés nada de mi hija. Vuelvo al tema de los golpes porque son varias denuncias, una tiene que ver con los jugados de familia y la relación de ida y vuelta entre ustedes como padres, pero los golpes es un tema muy concreto. ¿Cuántas veces fueron? ¿Fue una vez que te arrastró como decían la denuncia? ¿Era algo cotidiano? Más allá de la violencia que tenía la relación en sí misma y que obviamente vos contás. Mirá, eso no te lo puedo decir ahora porque me citaron a declarar el miércoles en la fiscalía y me pidieron que por favor después de la declaración podía detallar todas las veces que había pasado y contarlo al público y a cualquiera de ustedes. El miércoles yo declaro en la fiscalía así que después de eso yo puedo contar todos los episodios. Pero está claro que no fue una sola vez. Está clarísimo que no. Cuando hablás de... Ahora, Baneo, ¿a qué te referiste? ¿Qué formate ningunea? Y la verdad, lamentablemente yo no estaba sin trabajo fijo, me había ido a mi oficina y lo único que me ingresaba y me ingresa hasta la actualidad es lo que me pasaba por Almita. Entonces, tipo, me decía, no, pensá que si vos haces público esto me quedo sin trabajo. Y después, ¿cómo mantenemos a la nena? Y pensás que es mi carrera y sí, pero él no pensó en mí cuando me levantó la mano, no pensó en su hija cuando la tenía en brazos y me empujó. Porque yo tenía que seguir pensando. Valeria, recordamos parte de tu historia. Vos trabajabas como secretaria de Moreno y renunciaste porque él te pidió que te dediques a él. El 2014 me dice, allá había nacido Almita y me dice, ¿por qué no deshacer la trabajo? Tenías un buen puesto. Sí, yo trabajaba como secretaria, estaba en ceremonial y protocolo, organizaba todos los eventos de Moreno, de Eduardo Vianzi. Estás siempre rodeada de violentos entonces. Sí, pero no, nunca tuve una violencia física. ¿Qué querés decir con eso? Que Moreno es un violento. ¿Qué querés decir? Nada de eso, Fernanda, que Moreno es un violento, que es un horror. No, no, la implicancia de lo que, sí, la implicancia es, la culpable es ella que se, no, la retorcida es la violencia. Le pide un palo a Moreno, le pide un palo a Moreno, le pide un poquito más arriba. No hablaba mal de él un poquito más arriba. Valeria, seguí con tu relato, trabajabas, él te dice de dejar ese trabajo y dedícate ¿qué a la familia? A la familia, estar en casa que, o sea, yo en ese momento creía que era lo mejor porque también, mi sueño siempre fue ser mamá y estar en casa y yo era muy feliz en ese momento, no necesitaba más. Él lo había dejado tomar alcohol, solamente iba a tocar con la gandhi y regresaba a casa y siempre era impecable. Eso se mantuvo durante un año y sí. ¿Y cuándo empezó a cambiar eso? De almita o dos. ¿Cuándo empezó a cambiar? Y después de eso, después del año de almita. ¿Y ahí empezó la crisis entre ustedes? Sí, fue eterna porque fue durante todo un año y encima yo la situación que estaba que había renunciado a mi trabajo y todo porque mi pareja me lo pedía y me decía que la situación en almita él podía apagar, yo dejé todo entonces como que después reintegrarse y volver a lo que uno tenía digamos es difícil aparte eso cambió la comitiva cambió todo. Ahora, Valeria, de la vez anterior que saliste a hablar acá y que negaste todo inclusive comentaste que era de una pareja anterior y demás al día... Siempre hablaba de polaco chicos, pero no lo conocía. No, no, está bien, está bien. Digo, al día de hoy que claramente en ese momento no estabas preparada para contarlo, hoy sí, hubo un hecho puntual más allá de la cuota alimentaria que no es menor pero hubo un hecho puntual de violencia que te llevó a contarlo ahora. Sí, ¿sabés cuál fue el momento? O sea, un llamado de él donde yo le digo tal fecha al mí te arranca el jardín, me estaría faltando esto y esto nada más y ya está impecable. Pagó el jardín y el uniforme de la gorra todo bárbaro y me dice, me responde ¿y por qué no se las compras vos? Y yo le digo, ¿me estás cargando? Vos pretendés que yo con 8 mil pesos que vos me estás dando para qué viva. Aparte de pagar el seguro del auto. Compre la comida del día a día de 31 días. Pague los impuestos de mi casa y encima le compre dos pares de zapatillas o lagnales. No, está claro que no alcanza pero a mí lo que me duele de todo esto es que realmente terminás denunciándolo solamente por un tema económico que no es menor. Me dejan terminar que estaría buenísimo que lo pudiera denunciar aunque le pase 30 mil pesos. No importa. A eso me refiero. Que cuando te dan plata te quedás callada. ¿Me dejás terminar? Yo hablaba por teléfono con él y le explicaba esto y me dice pendeja de mirar me he empezado a putear te voy a matar ¿qué querés que haga? Yo ahí dije no, pará yo no te estoy pidiendo que vengas acá a darme nada o sea, por lo menos terminamos con esto y ya después me acomodo o sea, yo estoy trabajando cumpliendo una suplencia entonces le digo pancarme ahora que arranque y empezó re agresivo a decirme de todo y yo le digo ¿sabes qué? La verdad no tenías nada no tenía por qué seguir tapándote de todo esto a vos. Valeria Hoy a la mañana hablé con Fernando Burlando obviamente me comuniqué con el polaco nunca me contestó lo llamé a su abogado lo llamé a Fernando y me dijo que tienen pruebas muy contundentes donde pueden demostrar que de alguna manera vos también no sé si de alguna manera digamos pruebas que demuestran que vos lo golpeabas a él o sea, que esta denuncia que vos estás haciendo en realidad es al revés porque Burlando siendo papá primero aparte de antes pero vos es papá o sea, realmente Burlando sabe todas las cosas y los intercambios y como la inestabilidad de él o sea, sabe un montón igual es obvio su defendido que vaya tranquilo yo estoy súper tranquila de que estoy con la verdad y que voy y que hice la denuncia porque no terminaban las puteadas de nada o sea, ir a llamar y agredirme o venir a buscar alma y delante de la nena decirme una barbaridad y yo mirarlo y decirle está la nena o sea, basta aparte igualmente hay que decirte algo Valeria para que vos te quedes tranquila por más que ellos salgan a alegar ningún tipo de golpe o lo que fuera digo, a lo sumo yo pensé que lo que decía Burlando es nos está extorsionando digamos que podría ser hasta más creíble que Burlando a esta altura a ver que él te podría estar diciendo no, en realidad nos está extorsionando entre comillas se está inventando una denuncia para sacar más plata en realidad acá queda claro que vos sos una mujer que ha sufrido violencia de género que lo estás explicando cuando vos podés que es este momento y está perfecto sea por la plata sea por lo que sea nadie te puede cuestionar Valeria vos estás haciendo lo correcto obviamente que no es por la plata yo realmente a mí me costó un montón volver a estar en pareja y poder confiar en el hombre porque hasta real vivía rodeada nada más de mis amigas me costó un montón o sea no es que realmente lo sufrí y me lo cayó un montón de tiempo y eso me produjo angustia o sea vivía lloraba cerrada en mi casa tenía miedo hablar hasta con el vertulero porque sentía que todo el mundo porque era el polaco lo iba a bancar y es así y está barro que te iban a juzgar esa piensa que hubo una persona agresiva que sí me pegó y que sí pasé cosas y que es obvio que hoy las van a negar tengo todo para demostrar vos tenías miedo que te juzguen a vos lo terrible de tu relato es el sometimiento por la dependencia es decir lo que él estaba logrando es que vos estés totalmente sometida a él por unos 8 mil pesos para mantener a tu hija y mantenerte a vos cuando te hizo perder el trabajo cuando te hizo quedarte en tu casa es una locura lo que estás contando realmente me enoja me indigna es así yo ya sé que ustedes están trabajando y voy a responder todo lo que me pregunten pero saben quiero que sepan todos que yo realmente con una mano en el corazón no me o sea yo sentí me sentía hasta mal cuando fui a hacer la denuncia porque no deja de ser el papá de alma obviamente pero realmente a nadie le importa ni su familia ni sus amigos ni su asociedad ni su abogado la situación que yo pasé y que yo tuve que negar durante un montón de tiempo porque solamente era el polaco ¿entendés? ¿sabés que Valeria? es muy valiente lo que estás haciendo es muy valiente digamos que lo expongas de la manera que lo estás exponiendo tómate el tiempo que necesites porque la verdad te creemos y ojalá que la justicia te acompañe y también es cierto que si es cierto que el origen digamos de esta violencia del papá de alma es digamos alguna digamos lesión de él previa que tiene que ver con esto que vos decías o que venía alcoholizado o lo que fuera ojalá que también el polaco pueda recuperarse digamos y pasar a ser una mejor persona es que yo siento que así de esta forma también lo estoy ayudando porque tiene un problema y viene de antes de antes de antes entonces es como que estaba bueno porque yo quiero que mi hija tenga un papá eterno ¿y él como papá cómo es? porque a veces no entiendo no sé nunca viví por una situación así pero a veces los hombres que son violentos con las mujeres pueden serlo también con los hijos no, para nada chicas dejo claro que él con alma es un amor él siempre el problema lo tuvo conmigo siempre el choque era conmigo o sea la nena no tiene nada que ver de nada claro ese era la perdón Valeria ese era el argumento que jirimía ayer burlando que decía ¿cómo a un señor violento le entregás a tu hijo? son dos cosas diferentes la violencia de género es hacia la mujer y no es hacia los hijos no, pero hay contextos hay contextos familiares que yo conozco contextos perdón el tema era para conmigo por eso le pregunto puntualmente a ella cómo era en este caso porque hay contextos familiares que conozco donde el hombre no solo le pega a la mujer sino la violencia se traslada a los hijos perdóname Valeria cuando él te empuja con la nena en brazos es violencia hacia los chicos la línea es muy finita me parece sí, claro se estaba alcoholizado no estaba consciente de nada no importa es como que se fue a negro aunque se hubiera tomado 10 líneas de cocaína fue el único episodio con la nena con la nena en brazos fue el único después fueron todos con vos sí pero la nena era testigo era un bebé era un bebé ¿había pasado algo así alguna vez? ¿mi familia? sí no no, mi familia mi papá yo tengo a mi viejo nada más que es un grande y no no, no, no te lo pregunto para juzgar a nadie pregunto para saber cómo es que vos te fuiste aguantando y callando tantas cosas que no notabas que eran violentas ah, vos decís por qué naturalizaste un montón de cosas que él te decía que claramente no estaban buenas ¿no? en realidad todos saben yo de mi parte no no tuve eso presente ni de chica tampoco ni nada la verdad es que él sí tuvo episodios desde muy bebé de la familia muy cognitiva y con un montón de adicciones y yo pensé en un momento y dije bueno quizás es porque también vivió en la casa lo mismo y quizás se lo repite y yo siempre trataba de buscar la justificación como entender por qué pasaba eso Valeria ¿sabés cómo era la relación del polaco y Karina? si también hubo episodios de violencia no sé, sé pero no me corresponde hablarlo eso pero aquí sí hubo bueno en el 2010 hubo un episodio hubo una denuncia que nunca después nadie habló de eso en el 2010 hubo algo fue como un rumor como algo que nunca se terminó de confirmar pero en un show en una provincia él estaba celoso de Karina porque parece que Karina estaba saliendo con el hijo de un político algo así algo había pasado así y la golpiza fue tan grande que Karina habría terminado internada eso salió publicado pero como en ese momento ellos no eran tan famosos quedó como ahí en el círculo de la bailanta pero eso está si lo buscan en internet ponen Polaco Karina Golpes sale la nota ¿y te arrepentís Valeria de haber tenido una hija con él? no, para nada ¿sabes que no? ¿sabes de qué me arrepiento Ángel? ¿de qué? de haberme callado tanto tiempo de haber sufrido un silencio porque cuesta un montón salir de eso cuesta un montón y cuesta un montón dar el paso e ir a la comisaría de la mujer ir a la fiscalía a la tribunal a llevar papeles trámites eso cuesta cuando fuiste a la comisaría de la mujer a hacer la denuncia ¿cómo te trataron? me trataron bárbaro excelente o sea ¿te ayudaron a poder contar todo? sí ¿en algún momento le mandaste mensajes vos al polaco amenazándolo? ¿cómo amenazándolo? sí diciéndole cosas como que no le tenías miedo ni a él ni a Burlando porque a mí me llegan de parte del polaco algunos mensajes mensajes no o sea yo lo llamaba y porque él siempre estaba porque él cree que Burlando es Dios que va a resolver y va a tapar todo y no y yo está todo bien yo también creía que era así por eso tenía miedo pero Burlando es un abogado como mis abogados y como todos y voy a ir a la justicia con todo lo que tengo y va a tener que hacerte cargo de lo que pasó lamentablemente y públicamente si no lo hace lo lamento por él pero lo voy a hacer yo en el momento que se cierre